¡Qué buenos días YouTube! Pues ya es martes 3 de marzo de este año, del 2012 Seguimos en 2012, ¿qué le iba a decir? Ayer estabas en 2012 y seguimos aquí Aguantando como siempre Y hoy es el cumpleaños de mi hermana ¡Un besito para la hermana de Chus! ¡Felicidades! ¡Felicidades, guapa! Cuando sea vuestro cumpleaños lo podéis poner en los comentarios Y no lo diremos en el vídeo porque sois muchos Y si empezamos a decir nombres Podríamos ponernos todos los programas diciendo nombres No tenéis... Pasamos con las noticias de aquí Noticias ¡Frescas, frescas, frescas! Vamos a empezar con un dato muy importante Y es que el Ministerio de Hacienda Se apunta a utilizar códigos BIDIC Y la presentación de los nuevos presupuestos Del nuevo proyecto de presupuestos ¿Esto qué significa? Pues que parece que es nuestro... Pues los generales del Estado Exacto No los específicos del Estado No los generales de los inestables No sé qué es un BIDIC ¿Qué es un código BIDIC? Un código BIDIC es un código QR Es sinónimo ¡Oh, Dios mío! Para los que no sepáis Me he quedado igual Para los que no sepáis Espera, espera, espera Que me acaba de solucionar la vida ¿Un código BIDIC es igual que un código QR? Sí QR Que QR Que QR Que QR Un código QR Un código QR Un código BIDIC es un código Que se puede leer utilizando una aplicación de teléfono móvil Es algo parecido así como un código de barras Con el cual puedes acceder a contenido online Como por ejemplo puede ser un enlace a una página web Una foto, un vídeo O sea que yo le hago una foto al código y me lleva a un sitio Exacto ¿Y qué va a pasar? Pues cuando vayan a presentar los nuevos presupuestos generales del Estado Pues los periodistas tendrán acceso a este código BIDIC Que les enlazará a páginas web donde podrán ampliar más la información Uy, qué cosas más modernas Los presupuestos Que están... Veas que me pierdo ¡Se los estamos modernizando en el Estado! No... Bueno, pero yo no lo entiendo tampoco ya Yo para qué... Somos mucho más felices desde que podemos pagar las multas por internet ¿Dónde va a parar? ¡Uh! ¡Un escándalo! Yo no puedo dormir por ello Más noticias Avería en Movistar Deja sin móvil a 16 millones de argentinos Pobres argentinos Yo no sé qué podrían hacer un día entero sin móvil No, sin comunicarse con la vida ¿Cómo hablan los argentinos? ¿Qué diríamos nosotros sin WhatsApp? ¿Qué dirían los argentinos a los de Movistar? ¡Sí, boludo! Debo volver a la línea ¡Boludo! ¿Qué pasa? Eso es italiano La mamá... La mamá me enfrió los espaguetis ¿What? Vida de italiano Sí, totalmente Pero bueno, argentinas, españoles e italianos Esa mezcla de idioma Bueno, en lo que estamos Que debían de estar... Mmm... ¡Mosqueados! Porque yo estaría mosqueada De hecho, me falta un día de internet Y ya estoy llamando yo a mi compañía En plan de... ¡Malditos! ¡Biii! ¡Biii! ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Es como tener una Blackberry, ¿no? Kiri, 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 kiri Yo tengo una Blackberry ¡Bien! Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia Que dice, rebelión contra los deberes para casa en Francia ¡Apollo la moción! ¡Vamos a acabar con los deberes! Han dicho los padres franceses ¡Abajo los deberes, hombre, ya! ¿Sabéis por qué? Y esto no lo sabía yo Por lo visto, está... Está prohibido ponerle deberes a los niños menores de 11 años Pero en Francia y en España Pues a mí me los ponía Con 8, con 7... Pues por lo visto... Y se sigue haciendo Se sigue haciendo Y por eso los padres franceses se han puesto en pie de guerra ¡Ya está bien, hombre! Ya necesitamos que alguien cojera y toma las riendas de esto Que es que no puede ser, hombre Que un niño con 7 años tiene que estar jugando y disfrutando de la vida Pero también tendrá que aprender, digo yo Sí, pero aprende en el colegio Porque si le pones deberes, por lo visto crea unas tensiones O sea, crea tensión en casa Y en suma es antipedagógico Yo tenía mucha tensión de pequeño Sí Así te has quedado Arterial tenías tú la tensión No te digo ¿En serio? Que yo lo pasaba mal cuando yo llegaba el fin de semana y me mandaban esas hojadas Y esos libros llenos de ejercicios Bueno, y cuadernos rubios ¿Vosotros hacéis cuadernos rubios? Sí, sí Para aprender a ejercicio Ay, Dios mío, cuadernos rubios Me he hecho cuadernos rubios Que ya... Que era como Harry Potter Que la tinta Lo tenía aquí escrito en sangre, en el brazo Y hablando de... Libros Harry Potter Y de Harry Potter Ay, que... He vuelto al azar Sin quererlo, además No, le he hecho a broma Tenemos nuevas noticias acerca de... Que me quiere quitar el mérito Que me quiere quitar el mérito Acerca de J.K. Rowling esta ¿Quién es J.K. Rowling? Pues la muchacha esta que un día dijo Voy a escribir un libro de un mago hizo siete Eh... No sabía cuando parara la muchacha Lo puso a escribir un libro detrás del otro Hasta que paró Que, evidentemente, Rush lo ha dicho en broma De quién es esta señora J.K. Rowling Para el que no lo sepa Soy uno de sus principales fans Y es noticia precisamente hoy Porque lanza la plataforma Pottermore Los aficionados a Harry Potter Ya sabéis que durante unos meses Estuvimos teniendo varios teasers Varios juegos Varios avances sobre este proyecto Y ahora por fin ya parece que Comienza a tener más detalles ¿Qué es Pottermore? Pues Pottermore no es otra cosa Sino que una plataforma En la cual vender los libros En formato digital J.K. Rowling ha querido monopolizar Un poco en la venta digital De sus libros de Harry Potter Y lo que ha hecho ha sido Obviar otras plataformas Como Amazon O como cualquier otra plataforma De venta digital de libros Y decir Pues yo aquí me monto mi chiringuito Pero es que además Se comenta que la experiencia De lectura de estos libros En formato digital Va a ser Mucho más guay Mucho más guay Que la del libro original Que le deja este Tiene una noticia De J.K. Rowling Y de Harry Potter Y se explaya el tío Yo quiero hacer un comentario Es que mora mucho Para quien no se haya enterado Que la muchacha ha dicho Para que voy a pagar a Amazon Si puedo montarme yo Mi infraestructura Para venderlo O mi chiringuito Para vender yo Mis propios libros directamente Le pongo cuatro tonterías más Y me ahorro los intermediarios Pero ¿sabéis qué? Ha habido alguien Que no ha conseguido O sea, perdón Ha habido alguien Que ha conseguido Eh... Poder tener los libros En su propia plataforma De distribución ¿Quién ha sido? Yo lo sé Apple Sí, siempre Apple Siempre Apple Yo quería decir una cosa Esta señora J.K. Rowling Según la lista de Forbes De la gente millonaria Dejó de ser O sea, pasó a ser Muchimillonaria Luego multimillonaria Y ahora solo es millonaria Qué pena Pues se debe Se lo gasta Oye, que yo Yo me conformo Con ser millonaria Sí, pues ella O sea, se ha bajado Se ha bajado Ya se ha quedado sin precios Pero dicen que con este proyecto Va a volver a conseguir Muchimillonaria Muchísimo más dinero Claro, porque ya se le acabó Ay, soy idiota Te he roto Te he roto el vínculo ¿Por qué? Porque ¿Quién es el que va a tener Aparte de Potter Los libros de Harry Potter? Apple ¿Y quién es el creador de Apple? Steve Jobs Y hablando de Steve Jobs Oh, pero ya estamos Rápido, rápido, rápido Van a hacer una película sobre su vida ¿Y quién va a interpretar a Steve Jobs? No, no, perdona, perdona Una no Dos Dos películas Es que su vida dio pa' mucho Dos películas sobre su vida ¿Quién va a hacer de Steve Jobs? Aston Kitcher No, no, pero perdona No van a hacer dos Una de lo de antes y otra de lo después Van a hacer dos de lo mismo Que una es la oficial Con su biografía oficial Y otra es Lo que no te cuenta la biografía oficial ¿Y Aston Kitcher en cuál sale? En la obra oficial Y por cierto Hablando de este proyecto de película Por lo visto Va a contar los años en los que Steve era joven O sea, los mejores años dentro de Apple No van a estar incluidos en la película Hombre, me imagino porque el Steve Jobs que conocíamos últimamente no se parece Calvete viejuno Se parece como una castaña aston Kitcher Aunque quiere decir que cuando eran jóvenes eran dos piedras iguales Y yo creo que la vida de Steve Jobs fue una aventura Como aventuras pasan en la nueva temporada de Juego de Tronos ¡Juego de Tronos! Que se estrena esta semana Y la ando fino Me encanta como vamos pasando una noticia En la nueva temporada, o sea la serie de televisión Se llama Juego de Tronos, mal llamada Juego de Tronos Porque los frikis de Juego de Tronos O sea los frikis de Canción de Hielo y Fuego Sabemos que los libros se llaman Canción de Hielo y Fuego Y Juego de Tronos es solo el primer volumen Entonces la serie se tenía que llamar Clash of the Kings Que es el Choque de los Reyes Creo que se llama el Choque de Reyes No estoy completamente convencido del título en español Pero han decidido que Juego de Tronos es un nombre mucho más interesante Que Canción de Hielo y Fuego Que suena un poquito más a cotilleos y cosas de corazón Oye la cancionita Pero bueno, que la van a estrenar y que está todo el mundo revolucionado Como estamos todos revolucionados con este gran programa Que buenos días que hoy se acaba aquí ¡Chao chicos! ¡Chao! ¡Muchita mamá! ¡Buah! ¿Qué? ¡Buenos días! ¡YouTube! ¡Buenos días!